El judoka Diego Turcios será el abanderado por el Salvador en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta a realizarse del 11 al 25 de noviembre y en los que nuestro país participará con 90 atletas en las disciplinas de badminton, béisbol, boliche, ecuestre, esgrima, fútbol, judo, karate, do, lucha, remo, patinaje, natación, tiro con arco, tiro deportivo, tecuando, tenis de mesa, vela y físico-culturismo. Creemos que tenemos la posibilidad de no solo darle a este grupo de atletas, de jugadores de fútbol que tienen un gran talento, la oportunidad única de competir contra grandes potencias. La bendición de los atletas y la entrega del pabellón nacional se realizó en el Redón del Olímpico de San Salvador. El presidente del COES reaccionó ante las declaraciones de la ciclista Evelyn García, que afirmó que los atletas viajan sin fogueo. El presidente del INDES Jorge Quesada y el presidente de la Federación Salvadoreña de Ajedrez Efraín Segura premiaron a los ganadores del Campeonato Panamericano Sub-20, que se realizó en nuestro país con una gran participación de atletas. Los ganadores absolutos en femenino fueron Javiera Gómez de Chile, Liliana Fuentes de México y Jenny Sánchez de Cuba. Mientras que en masculino, los ganadores fueron Brian Escalante de Perú, Ismael Acosta de Argentina y Santiago Ávila de Colombia. Estamos cerrando el Campeonato Panamericano Sub-20 en sus dos modalidades, la absoluta. Acabamos de cerrar con la ceremonia de clausura, con la entrega de los premios. En la NBA, Kerry Irving anotó 35 puntos y Al Hufford coqueteó con el triple doble para que los Boston Celtics superaran 110-107 a los Atlanta Hacks, con lo que lograron su novena victoria en fila. Un triple de Irving desde el costado derecho dio a los Celtics la ventaja cuando restaban 1-37 por jugarse. En un partido en el que la delantera cambió de manos 25 veces, Boston no volvió a mirar atrás. Hufford totalizó 15 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias en su mejor partido contra los Hawks. En Oakland, Kevin Durant acumuló 21 puntos y 8 rebotes para ayudar a los Golden State Warriors a superar sus problemas de puntería y derrotar 97-80 al Miami Heat, una puntuación por debajo de lo normal. Draymond Green anotó 18 puntos con 4 triples, su récord de la temporada acompañado de 9 rebotes. Los actuales campeones de la NBA ganaron su séptimo juego de 8, incluidos 3 del lucidos juegos en su reciente gira.